Hola, soy Andru Parker, soy el manager de innovación y producción de Wellex. Wellex es una compañía de negocio nacional para el Reino Unido. Nos ofrecemos los mejores chefs con los mejores ingredientes. Hemos empezado a trabajar con PlasGuard hace 10 años. Tenemos una gran relación con PlasGuard. Ha sido una relación superbuena de un partner. Los más grandes ventajos de usar PlasGuard son el hecho de que son buenos para almacenar, también sostenibles, eficientes, porque son colapsables y también respirables. La mayor ventaja que encontramos es que podemos reutilizar todos los productos de PlasGuard y hemos eliminado en gran parte la utilización de cartón de un solo uso. Pueden reutilizarlo, así que los usamos, los reutilizamos de nuevo, y eso es un ciclo de continuación. Esto nos ha ayudado a reducir la gestión de residuos tanto en nuestro almacén central como en nuestras tiendas. Y finalmente, si algo ocurre a las plas, si se dañan, se reciclan, y se hacen de nuevo en plas. Así que es genial desde un punto de vista de sustentabilidad. Los chefs lo aman, y también no tienen que salir de ninguna packaging en las tiendas. Y eso nos da todo eso de los usuarios. Si no hay crates, pues vamos a volver. Chau. 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 Chau.